Damos una victoria y la verdad que se dio una cancha muy difícil contra un nivel difícil y creo que en el momento justo no es. En esos partidos en la previa donde hay tanta presión, porque también había presión sobre Gerardo Martino, sobre el equipo, ¿se habla esto entre los jugadores? ¿Ustedes lo conversan antes? ¿O se entra a jugar por tanto tiempo y tantos años de profesionalismo como si no existiera esa presión? No, la presión está, más cuando los resultados no sean como queremos. Así que sí, obvio que se charla, se trata de generar un buen clima, que haya confianza para que las cosas puedan salir de la mejor manera. En cuanto al equipo, da la sensación que ayer además se asimiló las ausencias, que el equipo, obviamente que contar con Messi, por ejemplo, o con Agüero para cualquier equipo del mundo es un plus indudable. Es una tontería pensar que no es así. Ahora, da la sensación que el equipo, tanto en el partido con Brasil como en el partido con Colombia, empieza a hacerse fuerte también con la estructura, con el sistema, ¿no? Se trata, tratamos de adaptarnos a las grandes ausencias que tenemos, por desgracia de lesiones y tratamos de adaptarnos a la misma manera. Los chicos que les tocan estar están haciendo en un gran nivel, así que nada, da un poco de respiro, pero no nos tenemos que relajar, esto sigue. Es bueno con un resultado de esta manera, porque te da la oportunidad de trabajar más tranquilo. Pero nada, es un camino largo y duro todavía. Jugar al lado de Javier te hace muy simple las cosas. Ayer durante todo el partido tratamos de escucharlo a él, por más que a veces sea un poco difícil en la cancha, tratamos de escucharlo, de estar bien posicionados. Y bueno, para jugar, Eder tiene una claridad muy grande, entonces al poder moverse genera facilidad para encontrarlo detrás de los volantes centrales.